La economía en Egipto se caracterizó por su elevado nivel de eficiencia y planificación, tanto, que pudo sostener a esta civilización durante tres milenios. Los principales sectores económicos de esta civilización eran, la agricultura, el comercio, la artesanía, la pesca y la ganadería. Como se explicó con anterioridad, el río Nilo, jugaba, y sigue jugando, un papel crucial en la economía de los egipcios, ya que era la fuente de agua y nutrientes para los cultivos, que en su mayoría eran de trigo, cebada, lino y papiro, de esta planta se sacaba el papel. La tierra dedicada a la agricultura era propiedad del faraón, quien la entregaba a los campesinos a manera de préstamo. Con esto, el gobierno se garantizaba el control de la producción y acopio de las cosechas, así como de otros sectores asociados al campo, como la ganadería y sus derivados. La fabricación artesanal era otra fuente importante de ingresos en la economía egipcia. La elaboración de tejidos finamente elaborados, la joyería, la cerámica y el amplio manejo de la metalurgia proveían de bienes a la población y generaban productos para la venta a otros grupos poblacionales, con lo cual se estimulaba en alta medida otro sector fundamental como era el comercio. La cridaienta全ero La cridaienta全ero